Bien amigos, buenos días, estamos mostrando cómo hemos mejorado la apariencia de nuestra hoja de trabajo de cuadrados. Hemos colocado la ordenada del conjunto. Mejoramos la distancia entre los elementos. Copiamos los datos desde Excel. Los pegamos en GeoGebra. Hemos preparado el lugar de trabajo en GeoGebra. Ahora, igualmente vamos a mostrar cómo enviar la imagen del conjunto logrado hacia el portapapeles. Del video anterior estamos deduciendo que GeoGebra no puede exportar elementos gráficos en dimensiones de formato PNG que sean muy grandes. En consecuencia, trasladamos el conjunto logrado al portapapeles y le cambiamos tamaño en Paint o cualquier otro editor. Gracias por vernos y aprovechen la funcionalidad de GeoGebra. Vamos a seguir investigando cómo Automatizar la generación de información entre Excel y otras aplicaciones Este tema es poco investigado por docentes Pero vamos a romper el paradigma Acá en Latinoamérica Por supuesto Sacando la información del portapapeles Ya en Paint Podemos editar el tamaño del conjunto Y hemos utilizado una reducción Dejando la imagen a un 50% Del tamaño como fue exportado en GeoGebra Tenemos que agregar el dato de que estamos Tratando de generar estos mismos escenarios De productividad en otras hojas electrónicas En otras suites o ofimáticas Y debemos decir que solamente en Excel Y en algunos de sus clones Como en Kingston Office Es posible obtener estas prestaciones Ahora sí gracias por vernos y saludos A todos nuestros televidentes Gracias por vernos y saludos